hola hola muy buenos días hoy vamos a estarnos poniendo la mascarilla y para ello primero vamos a lavar nuestra cara y después pondremos la mascarilla saludos bendiciones a los que me están viendo en este vídeo no olviden dejar su like y pues vamos a empezar bueno como número uno primero hay que lavar nuestra cara bien lavadita con jabón sote para las que dicen hay que jabón que no se que es para gente naca y no se que tanto bueno pues este es el jabón más recomendable para lavar porque te quita todo el exceso de grasa de la cara y este no tiene aroma no tiene colorante es completamente blanco así que les recomiendo el jabón sote para lavar la cara y hasta el cabello de vez en cuando después te pones tu champú que acostumbras y pues te quita la grasa el exceso de grasa bueno ya aquí nuestra cara seco sola seco al aire vamos a usar la mascarilla que nos llegó el mercado libre aquí lo estamos colocando ya nuestra mascarilla y las vamos a dejar actuar por 15 minutos y pues seguimos esperando a que se den los 15 minutos y regresamos bueno ya nos enjuagamos lo que es la mascarilla y como les digo hay que dejar sacar solito sin pasar ningún ninguna toalla ni nada y pues en cuestión mascarilla es todo por hoy muchas gracias gracias si Gracias.